Bienvenidos al mundo de las finanzas, una tradición para los que saben que el futuro se construye en todo un ciclo de esfuerzo. Nosotros no ofertamos nuestros servicios, simplemente los ponemos a su disposición, porque en más de 50 años hemos construido la cooperativa más sólida de Chukisaca. Los esperamos para mostrarles lo que juntos hemos logrado. Ahorro y crédito, que consolidan éxito. Un nuevo socio, es para nosotros un nuevo gran comienzo. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Magisterio Rural Limitada, CMR, más de 50 años. ¡Gracias!